Hemos arrancado con una campaña muy intensa que se llama Yo Contribuyo con el Atillo para estimular a todos los vecinos del municipio a que contribuyan pagando sus impuestos. Pero antes de contribuir tiene que decirle por qué van a contribuir. Bueno, van a contribuir. Merece contribuir en primer lugar. Me dejaron obras para yo contribuir, como diga la gente. Bueno, en primer lugar, pagar los impuestos, bueno, se tiene que hacer por ley, en primer lugar. En segundo lugar, sabemos que el municipio del Atillo para fortalecerse financieramente tiene que mejorar su recaudación. En tercer lugar, hemos dicho en varias ocasiones que pagar los impuestos se va a haber traducido especialmente en seguridad y en mejora de la vialidad. Y de hecho, hay buenas noticias porque para lo que va de año, nosotros ya hemos duplicado la recaudación en comparación al 15 de enero del año pasado. Evidentemente, es solo un preámbulo al esfuerzo que estamos haciendo para la recaudación y es importante que todos los vecinos tengan muy claro que tienen hasta el 31 de enero para pagar su impuesto. Y cuatro meses cabecera. ¿Cómo pagar? ¿Enero, abril, julio y octubre? No, se tienen que dirigir al centro comercial de La Boyera, donde está la panadería Rey David. Ahí están las oficinas del SUGAT y pueden pagar su impuesto. Nuestra meta es que para finales de este año 2014 podamos concretar una de nuestras propuestas de campaña, que es el gobierno electrónico, y los vecinos puedan pagar su impuesto por Internet. Por ahora, como estamos comenzando, tienen que hacerlo directamente al centro comercial, sin mucha difusión mediática y con los primeros días de enero que siempre se van en vacaciones, ya hemos mejorado la recaudación con respecto al año pasado y estamos intensificando esta campaña en la segunda quincena de enero.